Vamos a jugar sombra, gente. Es que juegan tan que tienen cola larga. Exacto. Sí, totalmente. Vamos, voy a probar la sombrita. Voy a pillarme cerdo. Voy a pillarme cerdo, tío. Vale, ¿eh? Voy a intentar hacer algo de sinergia contigo. Si puedo hackearte a alguien y tú le metes el gancho instant, podría estar interesante, ¿no? Vale, vale. Podemos intentarlo. A ver si tiene... Hostia, una mei tirando hielo por el lado izquierdo, sin verme. What the fuck. Espérate, no estoy, ¿eh? Vale, tengo la orisa. La puedo hackear en 3, 2, 1. La hackeo. Buenísima, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Ya está. Me ha visto. La mei, la mei, la mei. ¿Ves a la mei en el punto? Bueno, la hackeo. Está bien, está bien. Nada, nada, se va, se va. Vale, guay. Vale, me reservo el gancho, me reservo el gancho. Vale, vale. La mei está yendo por la izquierda. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Pensaba que era punk el Cassidy, pero no. Es piqui. Qué buena eso, tío. Sí, sí, sí. A ver. ¿Rojo a la derecha? Voy, voy, voy. 3, 2, 1. Hackeo, hock. Ah, justo. ¿Me tengo que ir? Me estaba congelando la mei. Ah, se ha quedado la mitad. Se ha cambiado la orisa, ¿eh? Se ha quitado la orisa, sí. Me le ha apetecido. A ver, si a mí me hacen lo que has hecho tú. O sea, lo que hemos hecho. De locos, ¿eh? Pues es que ha salido, vamos, ¿eh? Ha salido de libro, tío. Hostia, que cerca tiro el Translocator, ¿no? Es como muy raro. He tirado como muy cerca, sur. ¿He pillado rojo? ¿Lo has pillado? Perfecto. Hackeo al Lucio. Estuvo contigo, ¿eh? Estuvo contigo. Me muero, no me quiero morir. Tío, deja que el invisible mola mucho, tío. Sí, bastante, bastante. Cuidado del Piki ese. Pega, ¿eh? Las pega bien. No sé quién es, pero el tío las pega. Es como todos contra los que nos enfrentamos, tío. Sí, es que tenemos el MMR un poco subidito. Voy a tener YMP. No, bueno, está guay. Así no nos... Vale, no nos aburrimos, claro. Estoy hackeando al Zen. A veces lo puedo matar, creo. Está contigo, ¿eh? Ah, no lo he matado, tío. Vale, tengo YMP. Si te quieres... Ah, estás muerto. Ok, qué putada. Lo puedo usar igual, yo creo, ¿no? Vale, me voy. Me voy, me voy. Me voy a quedarse frío. Claro que se congela. Vale. Voy para la derecha contigo. Te viene el Hawk, te viene el Hawk, ¿eh? Ahí, el Cassidy. El Cassidy está en derecha, ¿eh? Estoy contigo, estoy contigo. Vale, metí ahí en pie en punto cuando estés. En 3, 2, 1, voy. Vale. Lucio, Lucio, Lucio. Buenísimo. ¿Cómo? ¿Colita de rana? ¿Sana, sana, colita de rana? ¿Esa frase es nueva? ¿Cómo? ¿Eso lo ha dicho? He dicho con la sombra, sana, sana, colita de rana. ¿Algo ha dicho, no? Ah, creo que hay voicelands nuevas. O sea, hay una... Lucio tenía una nueva. Hay una de sombra que es hackear a alguien en el aire y que se caiga. Y hace... Hace así. Y mola mucho. ¿Cómo? ¿Qué hace, qué hace? Silba y hace pum. Ah, vale. ¿Hackeo el Hawk? Vale, vale, vale. No puedo, eh, no puedo. Vale, nada. Puedo meterme mucho. Me he tenido que ir de ahí. O sea, la Mei es el counter de sombrita, eh. Porque está todo el rato ahí tirando cosas. ¿Hackeo Mei? ¿Un segundo solo? ¿Hackeada? No, no llego a enviarla. Está todo loco aquí. Ya. No, yo te aviso por lo que voy haciendo, pero... Sé que no puedes hacer follow a eso. Pillo esto. Me tengo miedo. ¡Ting Po! ¡Ting Po! ¿Hackeo Zen? ¡Dios! ¡Qué asco jugar Zen contra esto! O sea, yo soy un Zen y me muero. Zen en general. Jugar Zen en general es un poco asqueroso, sí. Vale, hay un Cassidy vivo por aquí. ¿Van a matar al Lucio, creo? Sí. Mira a Ruth juega aquí. Nada, nada. Da igual. Vale, Lucio muerto. ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Qué cabrón, tío! Oh, qué buen trance. Ostras. Qué grande. Vale, voy a hackear al Hawk pronto. En 3, 2, 1, en el punto. Joder, qué guapo que no haya stuns, tío. ¡No! Vale, lo he matado. Lo he matado a todo, ¿no? ¿Lucio, Lucio? La rata, la rata, el sapo. Ah, pues... El sapo, creo que... Ahora Lucio creo que... Tiene una frase que es como que... Como que escrachea, ¿sabes? Ah, qué guapo. Que hace... O algo así hace. Qué guapo. Qué guay. Está bien, está bien, está bien. Así que con la sombrita. Un poquito más. No estoy haciendo... No estoy haciendo mucho daño, si te fijas. O sea, llevo un poquito daño. Pero es como más asesina, ¿sabes? O sea... Es asesina, exacto. Voy a por uno en concreto. No farmeo daño. Tío, ¿cómo sabe dónde estoy? Sé que me ha tocado, pero yo qué sé. Sabe mucho el Soldier, tío. Sabe mucho del videojuego. Voy a por la Mercy. ¿Mersi a uno? El Doomfist está muy pesado. El Doomfist está muy pesado. ¿El Doomfist enemigo, sí, no? Vale. Me ha empujado, me ha terminado empujando. Me ha terminado empujando. La piedra es que ha sido una cagada. ¡Buah! ¡Vaya, hostia! Soy... Soy... Soy un medallador en sanación. No jodas. Sí, sí. ¿Cómo? Míralo. Con Roadhog. ¿Qué? Tenemos súper poco heal. Y como te lo ocurre esto también, te pones con la plata, eh. Cuidado. Hostia, es verdad. 741 que llevo. Madre mía. ¡Hala! Ya tenemos lucio Zen, tío. Esto... ¿A ver si puedo saltar al Doom? ¿Ahí arriba? No, se me ha ido justo. ¡Buah! Voy a jugar por la derecha, porque jugar por la izquierda contra ese Doom es... No. ¿Eh? ¿La gana? ¿Muerta? ¡Eh! ¡La Mercy está haciendo res! ¡Vale! ¡Qué pena! A ver si puedo sobrevivir. ¿No? Vale, gana muerta. No puedo matar a nadie, tío. Es que están todos muy vivos. Todos con mucha vida. El Doom puede morir, eh. He tirado a IMP. Está bastante loco, ¿eh? Yo estoy llegando. Pero bueno, ahí lo está haciendo bien el equipo. Ha ido con fuego ahí. Nice. ¿Pillamos el punto? ¿Dime? Eso lo has muerto una vez. Sí. Porque cada vez que me descubren, a menos que me metan un super stun, no voy a morir, ¿sabes? Es lo que me parecía un poquito roto de la sombra esta. Que a menos que te metan un super stun, que es el de Ana, el único que hay fuerte, no te vas a morir nunca. Ya estás todo el rato haciendo cosas. Tío, ahora mismo vosotros ni me necesitáis. Bueno, más o menos. Oh, qué putada. A ver si siempre necesitamos un Angroth en nuestra vida. Gracias. A ver, la Soyur está low. Voy a ir a por la Ana, quizás. A por la Mercy. Está low el Doom. Se la lleva a costa. Ay, le falla a la Mercy. Tienes una Ana detrás también, ¿eh? Mucha gente, sí. Uh, tarda muy poco en quitarse los hacks de los packs. Es lógico, pero se nota. ¡Puño! Hola, amiga. ¿Qué? Soy un culticuidado, ¿eh? ¡Oh! Intuyo que está muerta. La Mercy, la Mercy. La engancha ahí. ¿Va por el Doom? ¿Doom hackeado? Está lejos, ¿eh? Creo que te puedo ayudar. Sí. ¡Oh! Se ha ido. A ver si se tira sobre ti. ¡Oh! Se ha ido al Hellpack. ¡Oh! Le he hackeado justo el pack. Me va a dar, me va a dar, me va a dar el Castle. El Soldier. ¡No! Muere esa, señor. ¡Oh! ¿No he pillado el Mega? ¡Ah! Creo que me ha bupeado un poquito la Pharah justo cuando iba a caer, tío. Sombra Virgen. ¡Sombra Virgen! ¡Sombra Virgen! Ya me están insultando por jugar Sombra, tío. A ver, tío. Hay cosas que nunca van a cambiar, tío. Estas son las típicas cosas que hacen que te sientas pues como en Overwatch 1. Como en casa, ¿no? Exacto. Tenemos tres picks, ¿eh? Y en pie ha sido bueno. ¡Sombra Virgen! ¿Alguien está tilted, eh, gente? ¿Alguien está un poco... ¡Uh! ¿Dónde está la Pharah? Que no la ve. No, vale. Aquí. GG, guys. Nice try. No, pero no, Toniki. No, 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 no. No puede ser tan tóxico, tío. Nice try, nice try. No, nice try, ¿eh? Nice try. No puede ser tan tóxico. No, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¡Mira, mira, mira, hijo! Madre mía, venga, alegría. ¿Qué tal el Hawk? ¿Cómo lo has notado? Como Hawk. ¡Ay!